Muy buenas a todos chicos y chicas, mi nombre es Santi López, como creo que ya sabéis y bueno, esta vez vamos a hablar sobre Rune, o más conocido el token como Torchain, ¿vale? Tiene una serie de características, una serie de utilidades, las cuales la verdad es que no se le está dando bola en el mundo cripto, al menos no he visto muchos vídeos y me parece muy pero que muy interesante porque presenta unas rentabilidades muy, muy curiosas, como pueden ser un 30% de una moneda estable y diréis, joder, eso me suena a estafa, ahora os explico cómo funciona el protocolo y lo vais a entender de una manera mucho más adecuada, así que bueno, antes de empezar con el vídeo como siempre hago, te recomiendo suscribirte, ayudarme con un pedazo de like, también te recomiendo dejarme un comentario a ver qué te ha parecido el vídeo para ver qué puedo mejorar, etcétera y pues eso es todo chicos, así que sin más dilación, ¡dentro vídeo! Bien, el proyecto de Torchain, la primera característica más importante de todas es que es descentralizado ¿vale? o al menos es lo que se está persiguiendo Vamos a la página La red de liquidez transversal descentralizada y autónoma 99 tornoads activos 31 en espera, 3 días, 8 horas, 71 minutos hasta el próximo abandono 244 millones de TVL 31 fondos de liquidez, 21% promedio en API acumulado Bien, la misión de Torchain tiene como objetivo descentralizar la liquidez de las criptomonedas a través de una red de tornoads públicos y productos del ecosistema El acceso a su liquidez nativa entre cadenas está abierta a cualquier persona, producto o institución Pero, para llamar tu atención y ahora seguir explicándote el proyecto te voy a venir aquí a TorSwap y mira Mira esta rentabilidad en BUSD en la red de Binance de un 30% Te llama la atención ¿verdad? Pues quédate hasta el final del vídeo que te voy a explicar todo Bien, prosigamos Tenemos aquí lo que viene a ser Torchain Aquí nos han explicado un poquito los productos Que hacen que todo el ecosistema gire en torno a la ficha de Rune ¿Vale? Apuntando el valor de terminalistas Y más del 80% de Rune circulante se bloquea en los fondos de liquidez de Torchain Por diseño económico, la capturación del mercado de Rune Debe ser como mínimo 3 veces el valor de todos los activos que no son de Rune Bloqueados en los fondos de liquidez de Torchain Bitcoin, Ethereum, BNB, BCH, Litecoin y Doge El ecosistema está totalmente impulsado por la comunidad Los productos y servicios confiables creados por Torchats Incluyen interfaces de intercambio, grupo, billeteras, etc Seguridad, la red es totalmente transparente de su práctica de seguridad Funciona, la comunidad es bienvenida tal Vamos, que es totalmente descentralizada Ahora vamos a leer un poquito más lo que nos cuenta CoinMarketCap respecto a esto Pero bueno, está actualmente a un precio de 1,71 Un 66% de supply circulante La verdad es que ha llegado un máximo histórico en torno a los 20 dólares Así que bien, ahora vamos al lío Torchain es un protocolo de liquidez centralizado que permite a sus usuarios intercambiar fácilmente los activos Os comento, bien Torchain lo que hace es unir muchas magnets, muchas redes Como puede ser el RC20, Bit20, etc Unirlas en un único DEX Y ese DEX ofrecer productos financieros para aportar liquidez a sus piscinas Bien, entonces, esto es muy sencillo Nosotros igual que tenemos las farms de Cake o las farms de Uniswap Pues tenemos las farms de Torchain Y Torchain lo que une es todas las redes en el mismo sitio para poder hacer swaps y para poder hacer farming Bien, volvamos al lío Con Torchain los usuarios pueden simplemente intercambiar un activo por otro En torno sin permiso, sin necesidad de depender de los libros de pedidos para obtener liquidez Torchain se financió a través de una oferta inicial de DEX, IDO Que se lanzó a través de Binance DEX en julio de 2019 Así que esto es muy interesante, que se lanzó en Binance DEX Según un representante oficial de Torchain, la plataforma no tiene CEO Fundador ni directores En cambio, el desarrollo posterior de la plataforma se organiza a través de WITLAB Además de esto, quienes trabajan actualmente en el proyecto son, en parte, anónimos Luego tenemos que Torchain es único porque utiliza un sistema único para ayudar a mitigar los problemas de las pérdidas temporales, etc Y es que en Torchain, tú, cuando pasan 100 días, es decir, tú haces un depósito en una liquidity pool Dejas tu Bitcoin contra dólar 100 días Y sabes que existe el riesgo de permanent loss Que lo que pasa con el permanent loss es que cuando baja el valor del token Pues vas perdiendo igual liquidez de la stablecoin que hayas dejado Entonces el permanent loss cambia el número de tokens que recibes Pues, si mantienes esa operación 100 días sin tocarla en TorSwap No hay imperma en loss, ¿vale? Es un bono que tienen ellos por permanecer 100 días aportando tu liquidez No tienes imperma en loss Entonces, esto es muy interesante porque es un punto a favor dentro de lo que viene a ser Diferente al resto de pools, al resto de farms, etc Importante esto Cuando hagas el depósito Si tú haces interés compuesto, es decir, retiro los rune y los vuelvo a invertir en la misma pool Se resetea y empieza a ir otra vez de nuevo los 100 días Por lo tanto, cada depósito nuevo que hagas dentro de esa pool Va a ser el que va a decidir si empiezan otra vez de nuevo los 100 días O si no vuelves a interactuar con ella, pues no Empezarían, contarían como siempre Bien, prosiguiendo Entonces, en el caso de TorChain tenemos aquí todo el temita Ya lo hemos explicado que incluye varias redes Tenemos la red de Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Binance, Bitcoin Cash, Doge Y de hecho la última en añadir fue la de Luna Que aquí por aquí no lo comentaron Aunque la de Luna no duró mucho, la verdad Bien, y ahora tenemos la de TorSwap ¿Vale? En TorSwap tenemos rentabilidades muy interesantes Por ejemplo, aquí podemos elegir en qué redes las queremos En concreto vamos a poner las de Bit20 Y estas son las rentabilidades que sacamos en Bit20 En Ethereum nos dan un 30%, en Bitcoin un 22%, en BWS de un 31% Bien, muy bien Ahora, por ejemplo, si nos venimos aquí a conectar porque queremos empezar a tradear Tenemos la posibilidad de Metamask, XD, Fit, Terra Extension, Ledger, etc Entonces, por ejemplo, si yo quiero Metamask Como vemos me sale que no está conectado la de Ethereum Tendría que venirme a conectar Conecto la billetera que yo quiera Que en concreto voy a elegir la principal mía Daríamos a siguiente, damos a conectar Y ya estaría dentro de la billetera ¿Vale? Aquí con la cantidad de Ethereum que tengo Y ya está ¿Vale? Aquí en la red de Ethereum Entonces, estos son los datos que tengo Bien Hasta ese punto bien Entonces puedo interactuar con la red de Ethereum Pero claro, yo estoy aquí mirando lo de Bit20 Y si doy a añadir liquidez Pues claramente no me va a dejar Porque no me va a detectar Porque esto es Bit20 Entonces, ¿qué os recomiendo yo para operar Dentro de lo que viene a ser este ecosistema? ¿Qué os recomiendo yo? Porque veis aquí que estoy en la Binance Blockchain Y no me deja O sea, me sale como si estuviese conectado Pero no me coge la Binance Blockchain Me coge solo la de Ethereum Si quiero operar Yo recomiendo encarecidamente Porque no trabaja con Bit20 Trabaja con Bit2 Con esa Bitcoin Binance Blockchain ¿Vale? Entonces, lo que yo recomiendo es Venirse aquí a TorWalletDex Y utilizar esta ¿Por qué? Porque esta interactúa con todas las partes Con todas las que hay Bueno, esta sí es esta Pero es XDC Wallet Es esta Yo recomiendo utilizar esta ¿Por qué? Porque a la vez que tienes una Blockchain Tienes varias dentro de la misma Y esta sí funciona con Rune Y funciona con la Bcon2 ¿Vale? Porque el Binance No es como Binance como tal Sino que es la Bcon2 No es la Bip20 ¿Vale? Diferencia Entonces, más que nada Para que lo sepáis Fijaros que pone Bip2 Pero no se refiere a la Bip20 Porque si no te dejaría Conectarlo directamente Aquí, por ejemplo Me deja conectar solo Lo que viene a ser Ethereum Bien Entonces Si volvemos aquí A la parte principal De lo que estábamos Que aquí tenemos la parte del swap La parte de liquidity Etcétera Todo bien Vámonos otra vez al dashboard Vemos aquí todas las rentabilidades Que tenemos En el caso de RC20 Por ejemplo Tenemos aquí Dólar en el RC20 A un 37% USDT A un 74% Pero os explico Porque claro Esto parece muy Pero que muy bonito Todo lo que vemos Pero no es así Tú para conseguir esto Haces farming No staking No es dejar tus monedas estables ahí Es decir Compras la mitad En el token Rune Y la otra mitad En el token que tengas Y es obligatorio siempre ¿Vale? Y tú ahí ya lo depositas Y vas obteniendo Este porcentaje de beneficio En los token TOR ¿Sí? Entonces ahí está la cosa Que tú tienes que invertir La mitad En token TOR Y la mitad En USDT Por eso no hay tanta liquidez Porque claro Un ecosistema Que nos genere Esta rentabilidad Pues lo normal Es que tenga muchísimo volumen Y muchísima liquidez Pues en este caso no Porque tenemos que meter siempre La mitad de TOR De hecho si vamos aquí A añadir liquidez Me va a salir Tengo que meter USDT Y Rune Pues entonces yo daría Si solo tengo USDT Doy a añadir USDT ¡Pum! Y si tengo solo Rune Pues doy a añadir Rune Y automáticamente Se me compra la otra mitad Para que pueda tener Esto activo Es un protocolo Muy pero que muy interesante Que os invito a investigar Si queréis un tutorial De cómo operar dentro de Rune Y la Bitcoin Blockchain ¿Vale? Porque es diferente Que la de Binance De hecho esta es la primera Que se lanzó Lo hago Si me lo pedís Y ya está ¿Vale? Y luego también tenemos La parte de stake La parte del staking ¿Vale? Que tenemos Ethereum TOR Ethereum Rune ¿Vale? Prácticamente Y aquí tenemos TOR Rune Entonces tenemos aquí El tema de la PR Y en este caso Pues tenemos aquí Las posibilidades Lo que consiste Este proyecto Prácticamente es unir Todas las blockchain Para ofrecer Todos los proyectos De liquidez Conseguir el mejor porcentaje Y poder aportarlo Y pues prácticamente es eso Mucho ojo ¿Vale? Cuando estamos operando Con DeFi Toda la DeFi Puede ser hackeada Todo ese tipo de cosas Os recomiendo hacer Vuestra propia investigación ¿Sí? Entonces eso es todo La blockchain de tierra Como es normal Ya no funciona Porque la han tirado Para abajo Y no vale de nada Y pues prácticamente Eso es todo Aquí tenemos el tema Del staking El tema del TOR El tema del besting De cuando recibiríamos Cada cosa Si invertimos No sé cuánto Y ya está chicos Es como un DEX normal Pero con esa serie De ventajas Y características Las cuales pueden ser interesantes Si queremos holdear Rune Así que nada Familia Mandaros un fuerte abrazo Sobre todo también Si queréis ver Dónde comprar Rune Para empezar a tradearlo Lo tenemos aquí ¿Vale? Lo tenemos en Binance FTX Kucoin Gate O sea están Los principales prácticamente Y está en el top 63 64 las criptomonedas Es decir Se utiliza bastante Y como veis Es cadena balizas VIP 2 No es No es directamente VIP 20 ¿Vale? Así que nada familia Espero que os haya gustado Mandaros un fuerte abrazo a todos Un saludo Y nos vemos la próxima Un saludo a todos Y adiós Un saludo a todos